Felicidades Emilio Navaira Y esta noche está aquí para decirnos a todos que ella está sufriendo a solas Recibamos a la única mujer nominada esta noche a Mejor Álbum Ranchero La diva de la banda, Jenny Rivera Quiero que mis amigos sin que se ofendan Me dejen sola Porque me da vergüenza llorar con ellos mi sufrimiento Aunque les agradezco que se preocupen por mi dolor Pienso que es preferible sufrir a solas mi cruel tormento Ha de surgir del cielo, del infinito, del más allá El bien que necesito que me reanime y me consuele Quiero que se me borren todas las penas que él me dejó Él a quien yo adoraba y sin embargo me traicionó Cartas, retratos viejos que hacen más triste mi soledad Porque me traen recuerdos de horas felices que no vendrán Crustan por mi memoria sus juramentos, sus falsedades Que no ni siempre fueron verdades Pero que hay traiciones Y no se agüita hermana que yo nunca la dejo sola Y échale mi mariachi la reye Y viva México lindo y querido su señora Cartas, retratos viejos que hacen más triste su soledad Porque le traen recuerdos de horas felices que no vendrán Cruzan por su memoria sus juramentos, sus falsedades Que para mi siempre fueron verdades Que para mi siempre fueron verdades Pero que hay traiciones Pero que hay traiciones Quiero que sus amigos sin que se ofendan La dejen sola